MÚSICA No lo puedes esconder, me vuelves loco bailando Parece que estoy delirando, pero me estoy imaginando Llevo tu boca besando Shake that, work that, con mi brother festejar Y mi nena de la mano no la quiero ni soltar En el neighborhood me pongo a rimar, improvisar Cuando empiezo a rapear, nadie me puede parar Desde la espina dorsal, esto así va a avanzar Shake that, work that, shake that, work that Shake that, work that, shake that, work that Shake that, work that, shake that, work that Work that, shake that, work that, shake that Work that, shake that, work that Llegó la hermandad, los de la familia real Puro flow natural, este ritmo a ti te va a encantar Nunca lo olvidarás, sé que lo disfrutarás Porque somos de verdad, nacidos para rapear Estoy preparado y clavado en el game Cominen al lado se siente muy bien También con mis brothers así lo sé hacer Y siempre en el barrio tú lo puedes ver Soy puro hip hop, siempre full Y a todos los brothers, cuando me miran al pasar Dicen que soy guap Pero no soy vándalo, escuchando el rock En el callejón, reunidos se les quita con mis hermanos La gente ya lo sabe porque así soy yo La nena se revolve con la tren acción Así que espero que lo sepan A la espina nadie se le escapa No es estudio, este jodido Así que suéltalo y trabájalo Shake that, work that, shake that, work that 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 Shake that, work that Siéntelo, muévelo en la disco, bátelo Este feeling disfrútalo, dale mami suéltalo Que ahí voy yo, vamos dámelo Para poquito a poco entrar en calor Si tú quieres después ir a callejón Mi homie cerró mi como está la acción Es que me gusta tu cuerpo Cuando bailas esta canción Dale mami, sin temor Con los brothers who despertas y long Celebrar, festejar El espina representar, desde Tegucigal Este equipo de Leherman da pura calidad de la capital Esto así va a avanzar, nadie no podrá parar Cuando yo empiezo a rapear parece que la pista va a estallar Todos se comienzan a menear, entrando en ambiente ya Empiezan a gritar Shake that, work that, shake that, work that 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 Give me two men Come and do a shit Give me two men Come and do a shit Give me two men Come and do a shit Give me two men Come and do a shit Come and do it Yeah El espina del sal 打 on Gravity Alessandro